Yo recibí hace una semana a las autoridades de OASA, obviamente con el papá y la mamá del desaparecido. Inmediatamente conformamos un equipo de rescate y con dos equipos de la UCE para poder ir constituyéndonos al lugar. Solicitamos los guías. De guía ha ido el presidente de las rondas campesinas, ha ido el mismo padre y el padre del supuesto desaparecido, porque lo tenemos como desaparecido. Después de tres días de camino, el equipo de rescate llegó al lugar en Chihuahua y obviamente había personas tanto del IMAI como de OASA. Nosotros hemos hecho solamente la labor de ubicación y rescate del cuerpo. No se ha encontrado el día de ayer en la tarde, el teniente a cargo ha dado cuenta a la población de OASA sobre el resultado de la operación policial de rescate y ubicación del cuerpo con resultado negativo. Y el día de hoy ya se encuentra ese equipo acá en Cumbiaca. Nosotros como Policía Nacional no tomamos parte de ninguno de los pueblos porque es un tema limítrofe que le corresponde al gobierno regional definirlo. Pero sí cuando existe violencia o cuando hay lesiones y sí tenemos que intervenir como lo hemos hecho. Es decir, no hay el cuerpo de los espacios desaparecidos. No fabricado y al momento está considerado como desaparecido, ¿no es cierto? Eso es lo que corresponde de acuerdo a la ley. Obviamente nosotros nos hemos puesto en el lugar de los padres e inmediatamente hemos conformado este tipo de rescate, de respuesta inmediata y que con la guía de los mismos ciudadanos de Cumbiaca nos hemos cultivado al lugar de los hechos con resultados negativos hasta el momento. ¿Ustedes general han detectado si este problema que se genera constantemente en las zonas de selva corresponden a conflictos por terrenos o por el material aurífero? Bueno, nosotros tenemos una línea de investigación porque no es el primer caso de lesiones en el lugar. Y no solamente en el lugar de limán y en el lugar, tenemos en otros lugares también de esa parte de la región. Bueno, es un tema limítrofe, pero en sí el trasfondo es por la minería ilegal y eso hay que ser claros, ¿no? En ese aspecto. Pero, como les digo, la parte limítrofe le corresponde al gobierno regional, a través de su instancia correspondiente, resolverlo.